No se sabe ahora si traje refuerzos Aunque la otra vez que vine solo a grabar por aquí Andaba solito, salud madre mía Hasta allá arriba La bola esta, o la rueda esta, ahorita vamos a ver El muro que se cae solo Quien sabe Por eso tienen la agarradera para ir agarrándose y subir A ver como sube el canal Como anda un poco mal del piecito Entonces le cuesta subir mas El canal No van a ir a jugar madre Subirse Vamos allá arriba Vamos a subir hasta allá arriba de esto Para grabar un poco de hasta allá Para que vean los suscriptores Como se mira este lugar desde arriba Mira nomas que colorcito tiene este Este no se que sera Como se llama este lugar Quien sabe Es un museo Esto Museo de la cultura Ajá Pop Pop Es pop Es un museo entonces Museo de la cultura Museo de la cultura Que bonito color Como el museo de cera que fuimos Párate para que todos salgan Vean como se ve todo Se mira hasta allá arriba Está altísimo eso No dice cuantos pies son No creo Aquí están los precios para subirse hasta allá arriba Vamos a ver a ver si se puede Grabar de aquí Todo para acá Están los precios del lugar Vamos a ver Aquí ahora si vamos para arriba A ver hasta donde llegamos A ver si saben como se usa esto Ya paso la primera Va la segunda Va la segunda La tercera A ver El mio Si no no paso también Jejeje Ahí esta y ya pasamos Ahora vamos para arriba a ver Que tal vamos hasta donde vamos Nos va a llevar este lugar De aquí vamos a ir al elevador De aquí vamos a ir al elevador O a donde vamos Si Vamos a ver a ver que tal Esta este lugar para subir hasta arriba 5 Y 3 años aquí es la primera vez que venimos Mira está chingón todo aquí Mira está chingón todo aquí Vamos Yo pienso que todo este fue como lo construyeron ¿No? Mira como hicieron este pedazo muy bonito wow la muestra de todo como se fue construyendo pieza por pieza de este lugar aquí está la miniatura tiene tantas cosas este lugar que uno no conoce aquí se puede ver en miniatura de arriba para abajo como se mira como lo dibujaron igualito oh si es cierto se me hace que cuando nos vaya no me voy a llevar una me voy a llevar uno para tener de recuerdo tienen cosas bonitas allá abajo para llevar de recuerdo si para que bajen nos vamos a ver allá abajo tal vez no o no será más para el otro lado porque no vemos gente que vaya bajando tal vez del otro lado o a lo mejor el elevador nos lleva hasta llegamos hasta donde llega el elevador aquí estamos esperando para que nos lleven ahora si ya subimos hasta acá arriba vamos afuera aquí es donde yo dije que nunca vendría y aquí estoy y aquí estamos hasta arriba mira aquí estoy yo nada más cuando veía las fotos de la gente o los videos dije no yo nunca voy a ir ahí y aquí estoy hasta acá arriba estamos se miran los carritos pequeñitos todos hasta allá va se miran bien chiquitita la gente los carros y todo no sé 10 millas 10 millas 10 millas 10 millas 10 millas miren como se mira de aquí wow está harto este lugar siente uno que se marea o no mhm a mí como se mira la ciudad de Seattle yo creo que nosotros nos vamos a enfermar aquí ¿por qué? como Hollywood ¿cómo se mira todo? ¿cómo se mira todo? se mira espantoso desde aquí está muy alto como se ve el avioncito que va allá esto sí que sí está alto no sé ni cómo se detiene esto nada más cuando metes la mano ahí a mí me da escalofrío está abajo de aquí es puro vidrio y va a ser panchito no sé no eso está más feo no me vaya a desmayar mejor así no más sí es puro vidrio sí si y 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 cuando tienes miedo está feo y 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 La verdad que si, es algo este, algo diferente de lo que hemos hecho. Esta así, esta como inclinado. Esta como inclinado, no esta plano, esta inclinado. Si tengo ganas de pararme allí, pero tengo miedo. ¿A donde? Allí, aquí, aquí arriba.